¡Segunda medalla! Empezamos con el bronce y la estamos convirtiendo en plata. Así es. Mi amor, está ganando cada vez más experiencia y está consolidando tu carrera. ¿Cómo te sientes? Feliz, contenta y orgullosa de mí. Oye, mi amor, cuando te lanzas a la piscina, ¿qué es lo primero que pasa por tu mente? Pues llegar al otro extremo o llegar hasta el final de la orilla. Se prepara muy fuerte un atleta, ¿verdad? Sí. Y hay que tener una mentalidad de hierro. Sí. Oye, mi amor, pero tiene mucho sentimiento encontrado, responsabilidad, disciplina, pero también una joven que quiere vivir la vida. ¿Cómo combinas la vida personal y la vida deportiva? Pues primero me enfoco en mi vida deportiva y ya después en mi vida personal. Hay que luchar por el éxito, ¿verdad? Sí. ¿A quién le dedicas sus triunfos? A mis papás, a mis hermanos, a mi familia, a mis maestros, a mi entrenadora y a mis amigos. Pues muchas felicidades, disfrútalo. Una experiencia inolvidable, unos juegos para panamericanos. Estás escribiendo la historia del deporte mexicano. Felicidades, mi amor. Gracias. Gracias por este regalo. Gracias. Ya volvemos a vivir sin límites. Ya tú sabes, familia. ¡Familia! 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 ¡Familia!